¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a poner luces nuevas en el FJ. La derecha se me quemó. Las anteriores eran las PIA Extreme White. Me duraron como cuatro años diría yo. Pero para no tener que esperar comprarlas en eBay, la tengo quemada. Necesitaba cambiarla rápidamente. Así que conseguí esta en Zodimac. La ventaja es que no se requieren herramientas para cambiarla. Vamos a ver cómo queda. Primero, bueno, vamos a usar guantes. Un foco queda aquí. El otro foco queda al otro lado. Como en todos los autos, este es más pesado porque está delante de la entrada del líquido para limpiar los parabrisas. Antes de abrir acá, hay que sacar la goma. Acá tiene un TAP para hacerlo. Sacar el conector. Ahí sale la goma. Y ahí está la ampolleta antigua. Vamos a sacar la goma de este otro lado. Sacar el conector. Lo importante es que estos conectores tienen una única posición. También hay que tirar la goma de acá. Ahí está. No ha entrado tierra para adentro. No sé si se alcanza a ver, pero tiene un fierrito que sostiene la ampolleta. Esta está buena. La vamos a dejar a mano derecha para acordarme. Porque la podemos andar trayendo de repuesto. Nunca se queman las dos juntas. Bueno, usualmente nunca. Pero nunca digas nunca. Y esta es la mala. La luz baja está mala. Esta quema. La luz alta está bien. Vamos a dejarla acá también. Está abierta la tapa. Estas ampolletas no sé para qué son, pero me pueden servir. No son LED. Vamos a tomar esta. Va así. Esta pata para arriba. El proceso es el mismo. Insertar y a filmar con los alambitos que trae. Asegurarse que quede bien. Vamos con la otra. No tiene mucha esencia, pero lo quise mostrar porque hay mucha gente que no se atreve. Lo manda a hacer. Le van a cobrar plata. Y es un procedimiento bastante sencillo. Que no requiere mucha destreza. Colocar la goma de vuelta. Asegurándose que este tap quede hacia arriba para que después sea fácil sacarlo nuevamente. Ahí está. Enchufar. Una. Vamos con la otra. Lo mismo. El tap hacia arriba. Asegurarse que la goma central quede alrededor de la ampolleta para que haga un buen sello y no entre polvo. Voy a revisar acá. Está bien. Voy a poner nuevamente el conector. Vamos a probar. Prendía. 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 Vamos a probar las altas ahora. Prendía. Vamos a probar las altas ahora. Prendía. 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 Eso era. Vamos a ver cómo anda. Espero que ande bastante bien. Son 4300K. Es blanco un poquito. Azul. Es de 60 y 55W. Luce alta. Luce baja. Y sumo una que debería durar alrededor de 400 horas más o menos. Más o menos. Vamos a ver cómo sale. Están hechas en Polonia. Las compré en Sodima acá en Chile. Es hora. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like. Compártanla con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. No. No. No.